Ha llegado nuestra tercera y última jornada de trabajo en esta 46ª reunión de la Comisión Técnica de OITES Interfor y la vamos a iniciar con la conferencia, la formación profesional y su papel en la transición justa hacia economías libre de carbono. Está a cargo del señor Estrinivas Reddy, director de Servicio de Conocimientos Técnicos y Prácticos y Empleabilidad de la Organización Internacional del Trabajo. Al igual que en las conferencias anteriores, esta va a estar seguida de un panel tripartito que estará integrado por la señora Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, doña Doris Zapata Acevedo. Del sector empleador nos acompañará Florencia Suau, jefa del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Unión Industrial de Argentina y vicepresidente en esta reunión. Y por último, por el sector trabajador nos acompañará el señor Alberto Jaramillo de la Unión Nacional de Trabajadores de México. Le recordamos a ellos tres que cuando termine la conferencia es cuando van a poder ocupar sus lugares en este escenario. Mientras, vamos a darle espacio para que el señor Reddy pueda hacer su disertación. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a escuchar a todos. Muy buenas tardes a todos los distintos delegados, representantes de los gobiernos, empresas, organizaciones, 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 instituciones y mis compañeros de la ILO. Es un gran plazo de tener esta oportunidad de interactuar con ustedes todos, el Cintrefer Partners. I will be sharing a brief presentation, roughly about 20 minutes, on some of the aspects relating to greening and the impact of just transition to carbon-free economies and the role of vocational training. And I am very excited to also have this opportunity that the Tripartite Partners will be able to share their views and comments on the presentation and then we can have a debate and lively discussion and then we can have a debate and lively discussion on this. So, what I am going to cover this morning are these key questions that you can see. Why skills development is important for the green transition. What kind of skills do we need for a greener future and how can we prepare for the green workforce. I hope colleagues you are able to have the interpretation so that at the moment I am not able to speak in Spanish or Portugal but I hope the interpreters will help me communicate the message without much difficulty. So, these are the contents of the presentation. So, let us explore a few areas from the ILO point of view. I am sure most of you are familiar with the ILO Just Transition Framework. So, this is on the presentation as you can see. Way back in 2015, ILO Tripartite Partners adopted guidelines for a Just Transition. By the way, in this presentation, what you see, there are links to the documents in case. If you want to consult the full document later on, my colleagues can share the presentation with you and we have, to the extent possible, all the links that I am referring to the different documents. So, the Just Transition Guidelines are very important guidelines and in this year, the International Labor Conference, at the 111th session, passed a resolution and conclusions. They also endorsed the Just Transition Guidelines. So, it is a fully tripartite document. What we are going to explore, obviously, the Just Transition Guidelines cover a wide range of topics that the ILO does under the Decent Work Umbrella. But we are going to touch upon its relevance to key policy areas on the environmental, economical and social sustainability for skills development. So, just to also familiarize you with what has been adopted by the International Labor Conference this year, at the 111th session, in June 2023, in its resolution and conclusions, as you can see from the presentation, the ILC, International Labor Conference, stressed the urgency of action to advance Just Transition, the importance of Just Transition, reaffirmed ILO mandate and leadership on Just Transition within the multilateral system, that is within the United Nations agency system, but also other multilateral organizations. The conference underlined the government's, employers and workers' role as critical agents of change. So, that's why we are very happy that we have this tripartite delegation that can look into different dimensions of how Just Transition is relevant from employers' perspective, workers' perspective and also government perspective. And the conference emphasized the importance of skills and lifelong learning, including quality apprenticeships. It brought attention to financing aspects and gender dimensions and requested ILO to develop a strategy and action plan on Just Transition, which will be presented to the governing body later this month and early next month. So, again, colleagues, when I refer to this document, the resolution, the link is there. So, when you go to the PowerPoint presentation soft copy, you can click on the link and go to the full document of the Just Transition resolutions that the International Labor Conference adopted this year. Now, I'm going into a little deeper into what have we done on skills development and what can we offer and what can we do together as partnerships. So, ILO, we have done 32 country studies, as you can see, practically from all regions. These 32 country case studies are done to find out what are the various implications of skills for a greener future. So, this country studies reveal interesting dimensions. This is a little older research but still very, very relevant. So, as you can see from the left, the study indicated that in an energy sustainability scenario 2030, there will be loss of 7 million jobs in this transition. But, importantly, study projected, these are projections, that the good news is that it will create as many as 25 million jobs. So, if you can see from there, so there will be a net addition of 18 million new jobs if proper investments are made in transition, just transition, managing the transition. As you can also see, if the transition is not managed, many workers will lose jobs and many workers may find it difficult to actually manage the transition. So, that is all the more important reason why we need to invest in reskilling and upskilling of adult workers that are already in jobs, that may be at risk of losing jobs, in addition to also promoting the proper school-to-work transitions. On the left side, only the energy sector, you will see a likelihood of net 18 million jobs addition. But, if you see the circular economy, economy as a whole, unless we adopt a circular economy whereby you use, recycle and reuse, otherwise if you use and throw, then again, as you can see, as many as 71 million jobs can be lost if we don't recycle and reuse. Many of the products, every product that we think, for example, the water bottle that we are drinking, if we do not properly reuse and recycle, there will be a lot of impact on decent jobs. But importantly, as you can see, if we actually sign up ourselves to circular economy, then it can, it has the potential to create 78 million new jobs and 71 million jobs will be lost. So, there is, again, good news there, there can be a net addition of 7 million jobs, but there are many ifs and buts. So, we need to see very carefully, people who are losing jobs, how to enable them to move to the sectors that will grow. A lot of investments need to be made, not just infrastructure, but actually people empowerment. Particularly, that is where the role of all of you and us as ILO is very important. We see a lot of investments are being made on infrastructure development for greening. But what is very important is to invest in human resources so that they can really manage, service, repair and maintain this green infrastructure. So, it is very, very important to really pay attention to human resources development, skilling, reskilling and upskilling and that is why, as CWED partners, we have a very, very important role. If you look at the gender dimensions of this greening, unfortunately, the green transition is not gender neutral. If you look at the data, women will benefit only from a fraction of job creation, most of the jobs that will be lost, but will be created also what we call male-dominant occupations, majority. Targeted skill measures are therefore needed, even in this region, we have seen that there is still gender stereotyping that certain occupations are highly male-dominant and certain occupations are highly female-dominant. So, we need to see how we create opportunities through proactive measures for both women and men to have opportunity for working in any sector. There is no sector today in this world that cannot be done equally by men and women. That is for sure. Women have demonstrated all over the world. Men have demonstrated all over the world. So, that is why we need to promote gender equality and balance. In certain sectors, we don't have enough men. In certain sectors, we don't have enough women. So, we need to take proactive measures, targeted measures, particularly on skills development, so that men and women have equal opportunity. Let us look further deeper in some of the occupations. What type of occupations will have main impact? As you can see from the middle, the medium-skilled occupations that will have a high impact. And these are the occupations that we are concerned with under the TIVET, Technical and Vocational Education and Training and Apprenticeships. These are the occupations that will have major impact. Most of the jobs either will be lost or created. So, that is all the more important. We need to pay attention to the medium occupations and the middle-level occupations and semi-skilled occupations and make investments. So, what are the implications? Let us look deeper into how can we really, what can we do? And, you know, how can we empower people? How can we support people? So, what we, from the study and analysis at the ILO shows, that we need to invest in the foundational skills of the people and also core skills, which are transversal. Meaning, for example, if we invest in skills development of people that are communication, for example, communication, adaptability to change, basic green skills, basic digital skills, innovation, adaptability. So, you see, these are some of the skills which are transferable across occupations. We need to invest in solid foundational skills, early childhood education and proper basic numeracy, literacy and language skills. These are transversal. If we don't have a proper foundation and further development of TIVET is also a challenge, it will be difficult, particularly when rapid changes are happening. For example, basic digital skills and basic green skills are necessary for every person walking the earth today. How can we integrate that into basic education and, you know, higher education and TIVET education? Very, very important. These are, for example, you know, we are all affected by digitalization. Yesterday, we have seen the presentation Rodrigo made, wonderful presentation and colleagues that you have interacted. Same on the greening. We all need to have basic green skills as a DNA of every person. So, all the more, very important. Plus, investing in specialized technical skills for the green economy. This is, you know, research that is showing. So, how can we do it? So, you know, this is, this follows a very traditional method of skills development that enable green transition. First of all, we need to invest in skills anticipation in our institutions. How can we anticipate for the changing? For example, in my own country or in my sector or in my country or in my, let us say, city. What are the occupations that can be grown and what are the upcoming opportunities? How can we anticipate skills? So, need to invest in skills development and anticipation. Particularly, also, very important to ensure that the education and employment policies interact with the environment policies. If your country has signed up for greening, let us say, you have nationally determined contributions, you signed under the Paris Agreement, we need to have an analysis. What does it mean for the occupations, jobs, skills in my country? So, how can we convert? This is what we did in the study. When we carried out 32 country case studies, we analyzed if each of this country have to comply with the nationally determined contributions, NDCs, agreed in Paris Agreement, what are the implications for jobs, what are the implications for skills that need to be so we, as educationists, our employment people, if we work in isolation without actually actively collaborating with the Minister of Environment, it doesn't work. It doesn't work. So, our policies, education, employment, labor, skills development policies have to be coordinated with environment policy, with economic development policy and trade policy. Very, very important. That is where you have a major role, as tripartite partners, employers and workers organizations, and whole of government approach is required. It's not just one ministry that can do this kind of thing. All the government agencies that need to be involved. So, that is where, very, very important. And then we go deeper in the TVED system, adopting the curricula, developing new competency standards for greening, and adopting apprenticeship programs, adopting vocational training programs, providing active labor market policy support to the workers that may require transition, if, you know, people working in oil sector, or a coal sector, or mining sector, if they're going to lose jobs, what are the jobs that can be transitioned without major disruption? There will be disruption, but how can we support them to make a transition? This is very, very important for this social dialogue, particularly, involvement of employers and workers organizations in this transition is very, very important. I'm so glad to see in this region, you have one of the best mechanisms, at least for the skills development systems, you have a tripartite mechanism. We don't say this in all regions, actually. In addition to Europe, you have very good operating mechanism here. We need to strengthen, we need to capacitate employers and workers, we need to support them, we need to invest in trade unions, we need to invest in employers' organizations, so that they are able to better respond and participate and actively promote the greening and the necessary environmental changes. So, what can be done on the TVED itself? So, for the key elements of the green, as I mentioned, it is about competency standards, it is about anticipating the skills needs, it is greening the curricula, it is training on green jobs, assessment, and all of the cycle you know better, but what is important is to look at from the greening dimension. Very, very important is to look at the greening dimension. We have developed some tools, but there are some challenges also. Most of the challenges are, you know better than me, because you are involved in actual operations and implementation. Lack of systematic and coordinated process to greening technical and vocational education and training, and as I mentioned, there are not adequate systems for skills anticipation in many countries, and narrowness of approach to greening, very narrow way of looking at one or two occupations, but actually we need to look at much broader. Similarly, inadequate consideration of inclusion, inclusion of all the people that are going to be affected, particularly people at the disadvantaged groups, and also what are the various supply side challenges. For, from the ILO point of view, we developed this tool, ILO Greening TVED tool, this tool is again, that is a link, so those of you who are interested, can actually go to the link and download the document. It provides for how to practical guidance on how to green, how to green, how to, you know, at various levels for policy making and delivery from national to local level. So, it addresses the needs of policy makers, social partners, employers, school managers, teachers and trainers, and also civil society, across the full spectrum of the greening. So, you have in this manual, I am sure Sintafor also can really support those constituents that need in applying this greening TVED tool. We have already piloted this in these countries. I am not very happy that we don't have many countries. We have, in the region, a plan for Guyana. Yesterday, we had the colleague from Guyana very, making a passionate appeal in terms of finding the new money. This is very, very important. You know, we need to find resources to invest and actually support our constituents, governments, employers, and workers, in skills development in general, but also greening in particular. So, we will also actively work with our decent work country teams in this region, our regional office, and also Sintafor, to see how we can support a few more countries in this region in terms of applying the greening TVED tool for greening the TVED institutions. So, obviously, there are many, many opportunities by applying this tool. We will be supporting the achievement of the Paris goals, but also, most importantly, it can create a wider social and economic opportunities and greening strategies in your countries. This is the final slide. I just want your attention. In addition to the greening TVED tool kit, we have a number of resources that you can take advantage and make use of. We see Sintafor is a great institution in your region. Actually, when we look deeper, you are the only region that ILO has invested in this specialized institution, Sintafor. We don't have a Sintafor equivalent in any other regions. We don't have it in Africa. We don't have it in Asia. We don't have it in the Middle East. And we don't have it in Europe either. So, that way, I think ILO has demonstrated its political commitment to support this region. In fact, as our Director General said, we are now actively exploring how we can learn this good practice from you and support other regions in a way that national institutions or regional institutions in other regions can take advantage of this. So, this is also my opportunity to give an appeal to you. We are very much interested in promoting South-South and triangular cooperation on skills development, particularly utilizing the strength of the Sintafor and the network. We have a great network of 23 national institutions, but also you have a multiplier effect. You have, you know, some of the capacity that you have is a large number of countries in other regions can benefit. That is my personal conviction, and I will do my best as head of skills from Genoa office to see how it is both ways, not only learning from this region and taking to other regions, but also vice versa, how good practices and experiences from Europe, for example, and Asia, Middle East, and also Africa, how can we facilitate the exchanges? I am very, very happy to see that we have the entire region is represented here on skills development and vocational training. Very, 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 very motivating. We don't have such a system in other regions. When I am going to other regions, we are talking to one country. We don't have a network. I think there is a lot of motivation that you all gave. I am very, very happy. And in this endeavor, we are happy to collaborate through Sintafor and our other country offices and decent work teams. We have our directors here. So we would be very happy to provide technical support to the extent that we can support and really want to thank you all very much for your kind attention. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero aprovechar este momento para darle mi agradecimiento al profesor Rafael Santos Abadía por esta cordial acogida, siempre amable en este país, hermano. Pero sobre todo también quiero resaltar la presencia en este evento del ministro Luis Miguel de Camps, la viceministra que nos acompaña acá, del director de la OIT, Gilbert Jumbo, que le decía que ya se acerca un poquito más de la OIT, que le decía que ya se acerca un poquito más a la región, y sobre todo de la presencia en el acto de inauguración de este evento del presidente Luis Abadía. Definitivamente es que su presencia pone en la OIT, definitivamente es que su presencia pone en la agenda de cada uno de nuestros países la importancia de la formación y del intercambio que nosotros hemos tenido durante estos días en esta jornada. Y por supuesto que esto no sería posible sin la participación de los tres sectores que hoy estamos aquí en este evento, el sector gobierno, el sector empleador y el sector de los trabajadores. OIT es Interfor, que es un aliado estratégico de todos los que nos preocupamos y estamos comprometidos con la formación técnica y profesional en nuestros países. Quiero agradecer a nuestro expositor por ponernos en contexto de un tema que tal vez veíamos muy lejano muchísimo de los países que hoy discutimos este gran tema. Y es que este tema definitivamente no solamente trae a la mesa a una institución o al sector productivo, y es que nos da un gran reto a varias instituciones del gobierno y es que de aquí se plantea precisamente una mesa de diálogo interinstitucional dentro de los gobiernos para poder avanzar en cada uno de los planes y proyectos que hemos ido desarrollando para poder llegar a alinear los objetivos hacia esta formación profesional y este papel importante que juega hacia la transición en las economías libres de carbono. Quiero compartir desde la óptica de Panamá algunas apreciaciones que para nosotros son muy importantes en la estrategia para poder trabajar en función de ese camino que debemos tener hacia la formación y sobre todo a enfrentar este gran reto que tenemos todos los objetivos para enfrentar este gran reto que tenemos todos los países. La formación profesional definitivamente es fundamental en la transición justa hacia estas economías libres de carbono. Pero este proceso se debe desarrollar considerando como lineamiento central una transición que garantice que los trabajadores y comunidades se beneficien de la transformación del sistema económico y financiero nacional al tomar en cuenta las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la acción climática. Lo que significa que debemos trabajar en la creación de nuevos empleos verdes y azules considerando una remuneración adecuada y equitativa que evite que las comunidades más vulnerables sufran los impactos negativos de la transición de manera desproporcionada. Panamá es actualmente un líder azul. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario para preservar nuestros mares alcanzando la meta de 30% como área protegida nueve años antes del 2030 y aumentando al 54% este año. Y somos uno de los países, de los siete países del mundo declarados carbono negativo. Firmamos en noviembre del 2021 la declaración de países carbono negativo y hemos establecido un programa de reducción de huella de carbono con una estrategia nacional de hidrógeno verde y derivados que hemos impuesto adicional la agenda de transición energética con el propósito de encontrar y desarrollar energía accesible no contaminante para reducir las emisiones de gases de infecto invernadero por lo menos en un 24% para el año 2050. Que busca un cambio de paradigma del sector energético, la sociedad y la economía. Pero que también nos habla en un estudio que realizamos con la Secretaría Nacional de Energía y el Ministerio de Ambiencia y el Ministerio de Ambiente de la creación de aproximadamente unos 15.000 empleos, nuevos empleos y unos 142.000 nuevos empleos de calidad hacia el 2050. Reconocemos que la inversión en la transformación energética puede influir en gran medida en el desarrollo socioeconómico Y a pesar de toda esta lucha y esfuerzo, estamos entre los 15 países del mundo más expuestos a riesgos climáticos y naturales. Ya hemos tenido el primer caso de desplazamiento climático al tener que reubicar una población de la isla de Cartí en la comarca Cunayala por causa del nivel del mar. El compromiso de ser un país libre de carbono conlleva también una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad se centra en formar a nuestra población en empleos de esta nueva economía verde que traerá a nuestra región y que es precisamente lo que nos lleva a replantearnos en cada una de las instituciones de formación nuevos programas. Ahora el INADE tiene programas de capacitación de huella hídrica y huellas de agua. El Instituto Técnico Especializado de Panamá desarrolla técnicos en movilidad eléctrica y técnicos superiores en energías renovables. Y se empieza a diversificar los planes incluyendo estas tendencias en las diferentes universidades. Los empleos verdes son una realidad presente, ya dejaron de ser el futuro al que nos referíamos. Cada día más fincas de generación de energía eléctrica se instalan en Panamá, en provincias, y requieren técnicos en electricidad solar para la instalación y los diferentes mantenimientos. Tenemos campos de energía eólica que ya empiezan a recibir mantenimiento preventivo por técnicos panameños. La autoridad del Canal de Panamá, que es quien administra el Canal de Panamá, inició un proceso de cambio de flota vehicular a autos eléctricos y con esto un proceso de formación y capacitación en el entorno de acción donde se desarrolla esta tarea. La formación técnica profesional es un mecanismo de promoción de empleo decente, con una transición rápida, que ofrece competencias técnicas y que requiere, por supuesto, un mercado laboral efectivo y en movimiento. Trabajamos a través de Orienta Panamá, que es un programa de formación dirigido hacia todos los estudiantes de las escuelas secundarias, graduandos, para que tengan una visión amplia de hacia dónde va el mercado laboral. Y hemos hecho énfasis en la promoción y divulgación del cuidado del medio ambiente de manera transversal, incorporamos el reciclaje y la utilización de materiales libres de carbono. Hemos capacitado entre el 2019 y julio del 2023 a 69.217 jóvenes a nivel nacional. Y Panamá, tal como lo ha manifestado nuestro presidente de la República, Laurentino Cortizo, está comprometido en trabajar con todos los socios estratégicos a nivel de gobierno, empresa y sindicato, para fomentar una transición justa que permita alinear al desarrollo económico y social del país, siendo gestores de políticas públicas, de empleo, trabajo decente, orientación vocacional, intermediación laboral, para poder contar con ese talento humano necesario para el país. Tenemos un compromiso con la existencia humana y hoy en este evento ratificamos nuestro compromiso con la formación y capacitación a todos los niveles que nos ayudará a seguir construyendo en nuestros países ese talento humano que necesita el país, pero que también evoluciona diariamente. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Vamos a escuchar ahora a la representante del sector empleador y vicepresidente de esta reunión, Florencia Suao, de la UAY de Argentina. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todas y a todos nuevamente. Agradezco poder compartir este panel con colegas del sector empleador, con la ministra Gonzalo, y agradezco la presentación del señor Gerenivas Reddy, que la verdad es que trae mucha luz sobre esta temática y coincido en muchos de los puntos planteados. De hecho, de lo que había preparado para hoy, muchos de los puntos condicen con lo que él trajo hoy. Algunas de las cuestiones a resaltar tienen que ver con el papel que tenemos en la región en términos de transición de matriz energética. La región es acreedora en términos de emisión de gases de efecto invernadero, y esto nos sitúa en lo que se suele denominar oportunidad verde, que junto con la transición digital nos abre una ventana de oportunidad para poder pensar en un salto en materia de productividad. Estuvimos hablando en estos días del estancamiento de la productividad y pensar en una transición hacia economías libres de carbono como una posibilidad nos enfrenta ante un desafío que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos en nuestros países y en una visión estratégica de este aprovechamiento que pueda desarrollar fuentes de energías renovables. Lógicamente esto lo pensamos como un vector para generar y fortalecer la industria nacional y conllevar a la creación de empleos verdes y empleo decente. Desde nuestro país, desde Argentina y a nivel regional hemos firmado los acuerdos que llevan hacia una transición justa, pero es necesario contar con las inversiones necesarias para que esto se sostenga, para poder generar la infraestructura que puede desarrollar y puede transicionar nuestras matrices energéticas. Y algo que también se mencionó en estos días, es necesario poder contar con las capacidades tecnológicas, las capacidades para desarrollar tecnología propia, para poder complejizar nuestras matrices productivas. Conciliar el desarrollo productivo con las metas ambientales es el principal desafío y pensarlo en términos de transición justa que contenga a todas, a todos y que se piense en materia de desarrollo sostenible también lo es. La transición justa nos lleva a pensar que tenemos que hacerlo con todos los sectores productivos, solemos decir que no hablamos de sectores productivos contaminantes, sino de tecnologías y circunstancias contaminantes. Entonces, el desafío también que tenemos nosotros desde el sector empleador es poder acompañar a todas las empresas a que puedan transicionar y que puedan traspasar los compromisos voluntarios que se han firmado en materia de transición energética y acompañar también a las pequeñas y medianas empresas en esta transición. Pensamos en una visión que sea, como lo es hoy, de responsabilidad social empresaria, pero también que se piense un modelo de negocios. En Argentina estamos pensando en generar pymes exportadoras, pymes con capacidad exportadora, y acá me refiero a lo que mencionaba el señor Reddy, que tiene que ver con la sensibilización en materia de esta temática. Tiene que ver con poder fortalecer nuestras industrias y con poder fortalecer la capacidad de las pymes de poder pensar estratégicamente esta transición. Esto me lleva también a la conferencia de ayer por la tarde y al momento en el que Rodrigo interpeló a la formación profesional como posibilitante de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, de darle el lugar a la formación profesional de pensar en las capacidades que necesitan mandos medios y jerárquicos de las empresas para poder pensar sus modelos de negocios, para poder pensar nuevos modelos de organización. Y me parece que es una pregunta abierta y que nos llevamos como para seguir trabajando. Pero para poder pensar en esto es fundamental esto, el diálogo social, estas instancias de compromiso entre trabajadores, empleadores, gobierno, instituciones de formación profesional. No quiero dejar de mencionar algo que también venimos dialogando, es que la transición nos va a llevar a nuevos empleos y a la transformación de empleos existentes. Acá de nuevo, el diálogo social y la importancia de ocupar los espacios que permiten trabajar en la anticipación de demandas. La anticipación no solo de la recalificación de los trabajadores, sino también anticipación de nuevos empleos necesarios. Entonces, estamos hablando en dos niveles, uno estratégico y uno también que atiende a la necesidad actual de recalificación. Y esto nos trae un desafío de planificación, lógicamente, que es algo que venimos hablando, esfuerzos de coordinación entre actores, instituciones, gobierno. Aquí es clave sostener la presencia de estos espacios regionales de discusión sobre la formación profesional, el rol estratégico que tienen este tipo de transiciones y fortalecer estos espacios de discusión, la asistencia técnica que brinda OITES Interfora a los distintos países, el acompañamiento de organizaciones como ACTEMP a que los empleadores estemos presentes en estos espacios de discusión. Y una última cuestión que querría mencionar es que tiene que ver con que la transición justa, y esto lo venimos hablando, se mencionó en la presentación de recién, no reproduzca los problemas de equidad y acceso que hoy ya tiene la formación profesional y que tiene la formación en general. Tenemos que insertar el tema del cambio climático en la agenda educativa en general y poder incorporar a mujeres en estos espacios de formación. no sostener, pensar que esta transición es con todas las personas incluidas, con todos los trabajadores y las trabajadoras incluidas. Y tenemos mucho también para aportar desde el sector empleador para ello. Por eso creemos que fortalecer instancias de diálogo social resultan fundamentales para esta transición. Muchas gracias. Aseguida se escucharemos las palabras del representante del sector trabajador, Alberto Jaramillo. Este espacio es suyo. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre del sector trabajador al que represento en esta ocasión, queremos nuevamente darles las gracias a todos los organizadores de este magnífico evento que nos da la oportunidad de reflexionar sobre temas fundamentales para el desarrollo humano, para el desarrollo de la clase trabajadora. En particular, a la Sinterfor, por tomarnos en cuenta cada día de mayor manera, abriéndonos espacios de participación cada vez más importantes. Por supuesto, al apoyo de la OIT, de la CSA. Y bueno, nuestro más profundo agradecimiento a nuestros anfitriones de lujo en este maravilloso país que es la República Dominicana. Gracias a ustedes por hacernos sentir en casa. Y por supuesto, al Infotep, que nos ha tratado maravillosamente. Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias. Hablar de tecnología en materia de sustentabilidad ecológica me remite a pensar sobre el origen de la Revolución Industrial hace casi 350 años. Qué increíble es que la tecnología fue la piedra angular de la Revolución Industrial que tuvo efectos positivos en la vida de la sociedad, de la humanidad, pero tuvo más efectos devastadores para la clase trabajadora y en particular para la salud de nuestro planeta. Hoy tenemos la oportunidad histórica, gracias a esa misma tecnología, de revertir y de saldar la deuda con nuestra sociedad y con nuestro ecosistema. Debemos revertir a toda costa el deterioro ocasionado a nuestro planeta, a nuestro hogar, y del cual hoy somos todos víctimas frente a los cambios ya que manifiesta una enfermedad en nuestro sistema ecológico. La transición hacia sociedades y economías más sostenibles y libres de carbono genera oportunidades en materia de desarrollo económico y empleo, siempre que sea simultáneamente justa. Hoy, con la exposición que nos ha hecho muy acertada el señor Zrinivas Reddy, de la OIT, a quien agradezco y comparto con usted mucha de su visión, pero también nos deja más preocupaciones, porque las estadísticas que nos da desde la perspectiva laboral no son alentadoras, pero por otro lado nos obligan a tener más trabajo y una agenda para cuidar los derechos de los trabajadores. Él dice y nos presenta que hasta el día de hoy podrían perderse en esta transición verde 24 millones de empleos. no es una cifra pequeña, es una cifra que nos debe de preocupar, porque esos empleos no se podrán recuperar más. Al mismo tiempo, me hace inquietud el tema relacionado con la perspectiva de género, en donde, según la información que hoy nos presentó, el género femenino no tiene muchas oportunidades de desarrollo y no está participando como debiera ser en este tema. De igual forma, me preocupa la migración, porque el resultado de estas migraciones puede ser ocupado en estos nuevos empleos verdes, pero a muy bajos salarios y condiciones precarias laborales. Por ello, debemos de cuidar en todos nuestros países que esta transición no sea una transición para perder ni oportunidades laborales ni derechos laborales. Es fundamental mantener un salario digno, mantener un empleo decente, mantener prestaciones sociales y no perder la capacidad de empleo. En este sentido, debemos no dejar atrás a personas y comunidades que dependen de sectores o industrias que podrían ser afectados por esta transición. Aquí, nuevamente, la formación profesional aparece como parte del repertorio de políticas que pueden minimizar los impactos sociales y económicos negativos, aprovechando las oportunidades emergentes. Las instituciones de formación profesional de la región debemos y deben adaptar su oferta formativa y responder a las demandas crecientes de los nuevos sectores verdes o bien de los sectores tradicionales que buscan adaptarse a esta transición. Desde la perspectiva integral de nuestra sociedad, debemos impulsar decididamente acciones tendientes a la innovación, la ciencia, la tecnología, pero sólo y únicamente con la visión integral de los sectores públicos, privados y laborales de nuestra sociedad. Esto no es una tarea aislada bajo ninguna circunstancia. Desde la actividad laboral, hemos determinado y visto algunas importantes tareas en las que se puede desarrollar nuevo empleo. Estas tienen que ver con la revegetación del campo y la ciudad, con la recuperación de ríos y cuerpos de agua, con el manejo sustentable del agua, con la movilidad integral y sustentable y, por supuesto, con la generación de energías limpias, para lo cual es fundamental la innovación tecnológica. Aquí, en este sentido, reitero que no debemos de perder nuestra oportunidad de generar más empleos. Si hacemos las cosas bien, podemos estar frente al umbral de un nuevo modelo de desarrollo que logre equilibrio entre el crecimiento económico, la generación de empleos verdes, el bienestar social y la protección del medio ambiente. ¿Qué buscamos como clase trabajadora? Y creo que como sociedad en general. Por un lado, y lo más importante, un diálogo social efectivo, auténtico, que integre la visión del sector laboral en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y de programas de capacitación sobre proyectos verdes. Dos. Que impulsemos programas específicos de capacitación y aprendizaje profesional en nuevos modelos de trabajo alternativos. Tres. Que promovamos la generación de estímulos a la formación profesional y capacitación de calidad orientada al desarrollo de tecnologías y diseño e implementación de programas verdes. Y por último, tener mucho cuidado y observación de que en esta transición laboral hacia nuevos modelos de implementación tecnológica y de protección al medio ambiente, se cuiden los derechos fundamentales de todos los seres humanos y en particular de la clase trabajadora. Que en todo momento sean promotores de un trabajo digno y de una visión con perspectiva de género. Solamente así podremos revertir los errores del pasado y hacerlo en esta ocasión de manera adecuada. Si me permiten, estuve reflexionando mucho sobre este tema en los últimos días y llegó a mi mente unas palabras de un gran científico que quiero compartir con ustedes. Su nombre es Carl Sagan. Nuestro planeta es un diminuto punto azul en la inmensidad del universo. Casi imperceptible. Pero es lo más bello que conocemos y es nuestro único hogar. Nuestro planeta es muy frágil y en nuestras manos está tratarlo con cariño. Muchas gracias. Muchas gracias.